Este es el santandereano Jesús Albeiro Acosta Melo, soldado de profesión que fue secuestrado el pasado 5 de marzo en Arauca, cuando se encontraba de descanso. Después de tres meses de angustia e incertidumbre, por fin la familia tuvo noticias suyas mediante un video que fue enviado a la Defensoría del Pueblo. Fui retenido por una comisión del décimo frente de las FARC. Desde entonces me encuentro en poder de ellos. He estado bien, he recibido buen trato. Delgado, con una visible pérdida de peso si se compara con el aspecto físico que tenía antes del secuestro, el santandereano le pide a su familia que no pierda la fe, que pronto se producirá el reencuentro que tanto esperan. Desde algún lugar de las montañas de Colombia, quiero mandarle un saludo a toda mi familia, decirles que me encuentro bien, que los extraño mucho, los pienso mucho y espero volver a verlos pronto. Les agradezco por todo lo que hayan hecho por mí, por todas sus oraciones. El padre del militar asegura que su hijo no se encuentra tan bien como lo expresa en el video y solicitó a los captores su pronta liberación. Le doy gracias a Dios y a la Virgen de que él está vivo, aunque no está muy bien, pero al menos está vivo. Y también le pido a esa gente que lo tienen, a los señores que lo tienen, que hagan el favor y le den la pronta libertad. También se dirige al gobierno nacional solicitándole que agilicen los procesos humanitarios que permitan que regrese pronto la libertad. Uno estando así como se ve el encadenado, eso no es estar uno bien, eso es estar uno privado de la libertad por allá en las montañas. Les pido que hagan el favor y nos ayuden para que le den la pronta liberación a mi hijo. Jesús Albeiro Acosta Melo tiene 17 años de pertenecer al ejército. Actualmente se encuentra adscrito al batallón Ricaurte de la quinta brigada y fue raptado cuando visitaba a su novia en la vereda San Lorenzo, en jurisdicción de Arauquita, en el departamento de Arauca.